Ahí para que vayas viendo como se va armando el Megacenter Esto es Megacenter Tarija Ahí para la incrédula Se lo trae para la placa Perdón, que le digo ya, perdón Hijo azul la azuleza Un, dos, tres Mentirosa Te envuelve el corazón Mentirosa Que me nega la golita 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 Fotito Mario, Fotito, Fotito ¡Hombre! 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 A nombre de las voluntarias de Yo Soy Mi Primer Amor de Tarija Quiero hacer entrega de ese tarquetón para Fabiola Bruno Que admiramos como mujer Es una mujer valiosa, valerosa Soy Mi Primer Amor Equipo Voluntario Tarija Eso, abajo ¡Hombre! 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 ¡Gracias!